Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión, agradezco que nos sigan a través de la radio, y por supuesto, las plataformas de internet, en un momento más, José Ramón Cosío, platicará con usted, hay una serie de consideraciones sobre el llamado decretazo que el presidente de la república emitió, firmado por todo su gabinete, el pan anuncia que va a impugnar, por supuesto, en las tribunales, el INAI anuncia también que prepara controversia constitucional, y bueno, pues seguiremos de cerca el tema. También hoy se confirma lo que desde ayer comentábamos, la posibilidad de que el presidente no ratificara, es decir, no se sostuviera en el planteamiento que hizo de que Arturo Herrera fuera el gobernador del Banco Central, está confirmadísimo que por lo menos desde hace una semana, Arturo Herrera lo sabía, Ricardo Monreal ha dicho que desde hace más, yo me sigo preguntando, ¿y por qué no nos habían informado de eso? ¿No les parece relevante? Con todo lo que se discute en este país y tantas horas de transmisión de la mañanera, informarnos que el presidente ya no quería Arturo Herrera, y además, entre broma y broma, yo me preguntaba, y bueno, ¿y este fue a casar a Brasil? ¿O se fue a casar a Colombia? ¿Ya ve que al titular de la web lo quitamos, fue a casar a Guatemala? Bueno, pues no sé por qué le dejó de gustar al presidente Arturo Herrera, pero esa explicación sigue pendiente, esperamos que mañana nos diga algo sobre el particular, y segundo, a quién va a plantear como candidato al gobierno del Banco, del Banco Central, mientras tanto, como le decía, había el dólar a veintiuno con setenta y dos, y esperamos que no se acumulen las tensiones, todas maneras, al gobernador del Banco Central le queda todavía más de un mes al frente, Alejandro Díaz de León, le comento que el Senado ratificó, o eligió, a efectivamente Loretta Ortiz, como ministra de la Suprema Corte de Justicia, en sustitución de Fernando Franco, ratifica la Comisión de Hacienda con los votos del PRI, a Pablo Gómez, como titular de la UIF, paga altos hornos los primeros cincuenta millones de dólares a Pemex, para garantizar el daño, como se comprometió la reparación del daño, Alonso Ancira, envía el gobierno federal al Senado iniciativa para crear el Estado Mayor Conjunto de la Defensa, y la figura de comandante del Ejército, la misión de observadores de la Unión Europea en Venezuela, afirmó de manera preliminar, que las elecciones se desarrollaron en mejores condiciones que las tres anteriores, Joe Biden ordena liberar cincuenta millones de barriles de petróleo, para reducir los crecientes precios del combustible, el gobierno de Estados Unidos notificó al Congreso que pone fin a la designación de las Farc como grupo, como grupo terrorista, en más información, el presidente dijo hoy, en la reunión del IMSS, a la que acudió, que si hace falta, le pedirá a las Fuerzas Armadas, que le aligeran la carga, ya había recordado en días anteriores, igual que Alfonso Durazo, y se me aligeran la carga, en este caso pedir que distribuyan incluso medicinas, garantizada la viabilidad financiera del IMSS por los siguientes doce años, afirma su titular, Zoe Robledo, en la clausura de la Asamblea número ciento doce, en más, en más información, le comento que ahora en Fresnillo, Zacatecas, fueron encontrados ocho cuerpos sin vidas, colgado de los puentes y los árboles, ya el día de ayer le vamos a conocer el informe, que Fresnillo, junto con algunas ciudades fronterizas, aparecen como las más peligrosas en en este en este nuestro país, México restablecerá aranceles de quince por ciento a la importación de distintos tipos de acero a partir de junio del año veintidós, en más información, inician en Londres las audiencias sobre la extradición a México de Karimé Macías, la exesposa del gobernador, más bien la esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, vamos a hacer una breve pausa, le parece, regresamos en un instante. Bueno y seguimos, seguimos con la información, hoy le comentaba que el presidente tuvo una reunión con su consejo empresarial asesor, estuvo Alfonso Romo, quien ya no tiene cargo en el gabinete, pero la ayuda, estuvieron pues distintos empresarios, todos ellos muy relevantes, ahí en Palacio Nacional, Sara Pablo, ¿qué sabemos? Buenas noches. Sí, ¿cómo estás Leonardo? Muy buenas noches, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador comió un Palacio Nacional con un grupo de empresarios, poco antes de las tres de la tarde comenzaron a llegar por la calle de corregidora personajes como Bernardo Gómez, vicepresidente ejecutivo, perdón, de Televisa, Olegario Vázquez, de Grupo Ángeles, y Ricardo Salinas, pliego de Televisión Azteca, a este encuentro privado acudió también Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia y enlace de López Obrador con el sector empresarial, recordemos que a su salida pues dijo el presidente que lo iba a seguir ayudando, después de tres horas los inversionistas, algunos integrantes de este consejo del presidente se retiraron sin emitir declaraciones, solo Ricardo Salinas dijo a lo lejos que fue una muy buena reunión, acudió también Daniel Chávez del Grupo Viranta, Sergio Gutiérrez del Grupo de Acero, así como Germán Larrea, director ejecutivo del Grupo México, y salieron pues conversando de Palacio Nacional por corregidora Carlos Slim, quien es presidente honorario y vitalicio del Grupo Carso, y Miguel Rincón, presidente de Biopapel y compadre del primer mandatario, ellos se retiraron juntos, Carlos Slim se colocó al volante y de copiloto Iván Miguel Rincón, seguramente pues mañana el presidente abordará este tema, Leonardo. Oye, pues sí, porque las reuniones en Palacio no son privadas, son públicas y más en día hábil, así es que esperamos una información sobre eso, y esperamos que mañana les diga, ya que hace tres meses no les había dicho el asunto que ya comentábamos tú y yo ayer del gobernador del Banco Central, estaban tan preocupados por ratificar al doctor Alcocer, y no por el tema central que hoy es motivo de conversación, supongo que mañana será uno de los primeros, Sara. Sin duda yo también, así lo espero, Leonardo. A ver quién es el gobernador o gobernadora del Banco Central, pues ya están sonando a nombre, Sara, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, y vamos ahora a enlazarnos con José Ramón Cosío, hace un ratito oíamos su nombre en una de las declaraciones que hizo el presidente de la república, José Ramón Cosío, usted lo sabe, además de ser un ciudadano distinguidísimo, es ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón, buenas noches. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Oye, pues preguntarte, tengo tres preguntas que hacerte, la primera es un presidente que tiene todas las capacidades de López Obrador, es decir, mayoría en el Congreso, los nombramientos de las personas para integrar incluso el poder judicial, lo acabamos de ver con el caso de Loreta, le han sido favorables, ha avanzado en el Cámara de Diputados el nombramiento de Pablo Gómez, y bueno, pues es el jefe de la administración pública, y todos los nombramientos que dependen del legislativo, les han sido ratificados, incluidos, pues los embajadores que ha mandado, siendo amigos de él. Bueno, te pregunto, ¿se justifica que puede emitir un decreto aunque sea por un año, casi de emergencia, José Ramón? No, no, fíjate que no, yo estuve analizándolo hoy con todo detalle, y creo de verdad que no es necesario, si quería hacer eso, yo creo que había otras vías jurídicas mucho más claras, constitucionales, legales. Este decreto tiene una muy mala fundamentación jurídica, porque lo básicamente está haciendo que él tiene una facultad reglamentaria, lo cual es verdad, pero esa facultad reglamentaria tiene que subordinarse a que le dispongan las leyes. Por otro lado, me parece que hay violaciones constitucionales importantes, en primer lugar, al declarar que todos estos negocios, actividades, procesos, se van a realizar, o los permisos y licencias sobre ellos se van a realizar de una forma exprés, sin licitación pública, y bajo condiciones de seguridad nacional, pues simple y sencillamente omite entender todo lo que está planteado en el artículo sexto de la Constitución con relación al derecho a la a la información, que es un derecho humano que tenemos todos en la Constitución. Y por otro lado, al obviar todos los procesos de licitación, pues francamente está afectando la hacienda pública. ¿Por qué? Porque los procesos de licitación, como sabemos, se escoge al mejor postor, la mejor oferta económica, las mejores condiciones de realización, y además la información es pública. Entonces, creo que por lo pronto, los asuntos relacionados con libertad, con el derecho, perdón, acceso a la información, y con la hacienda pública, quedaron severamente lastimados con este, con este acuerdo del presidente de la república. O sea, son prácticamente durante un año plenos poderes. Hace un rato yo recordaba, José Ramón, el transitorio que tanto se discutió para darle, digamos, el mando sobre la fuerza, ¿te acuerdas cuando hicieron la reforma de la Guardia Nacional? Que el propio Pablo Gómez decía, oiga, ¿cómo le damos esto al presidente? O sea, ¿se le están dando plenos poderes al presidente con esto en estas materias? En este caso, perdón. O sea, ¿se los está rogando el mismo? Sí, francamente sí, porque pensemos la siguiente situación. Primero, no es sobre obras que ya están comenzadas, se dice muy claramente sobre nuevas obras que requieran permiso y licencia. Esas obras, esas actividades, esos servicios, los van a prestar los particulares respecto a las actividades que el presidente y la administración considere. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a llegar una persona, va a decir, yo vengo a hacer mi solicitud, si le contestan en un plazo de cinco días queda aceptada, si no le contestan en un plazo de cinco días, pues esa persona entenderá que hubo una afirmativa ficta y se puede dar. Esa persona no hizo ninguna oferta, no solicitó la obra. ¿Qué pasa con todas las personas que quedaron desplazadas de ese concurso, de esa licitación? Pues simple y sencillamente pues tendrán que apechugar o ir al amparo, que desde luego es un medio y un recurso legítimo que tiene toda la población. Pero entonces el presidente y la administración deciden cuáles son las obras importantes, a quiénes se contratan, a quiénes no se contratan y después de un año, pues ya se produjeron los beneficios económicos o ya se produjeron los daños, todos los desplazados, pues a lo mejor logran algún algún efecto allí muy pequeñito de 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 resarcimiento, pero pues la obra ya quedó completa y el tema ha terminado. Además, en condiciones de seguridad nacional, que significa que los contratos, que las condiciones de prestación, no las podemos conocer ninguno de nosotros. Por eso me pareció muy interesante el comentario que hizo hoy en la tarde el Instituto Nacional de Acceso a la Información, a decir nosotros vamos a promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, para que la Corte diga si ese decreto o ese acuerdo efectivamente nos está conculcando las facultades que nosotros tenemos como órgano de transparencia y de protección de datos personales y de acceso a la información pública. Es decir, hay ahí todo un tema constitucional bien interesante. Segundo tema, ¿por qué recurre el presidente desde tu punto de vista a que sea efectivamente un acuerdo coral, cuando él parece instruirle a la administración pública, de la que es jefe, claramente, y les pide a todos los secretarios, incluida la de cultura, incluida la de educación, que firmen un decreto así? Por cierto, me sorprendió, a lo mejor no leí yo bien, doctor Cosío, que no lo firme la consejera jurídica de presidencia. Sí, ahí fíjate que hay una discusión primero si la consejera jurídica forma parte de la administración pública o no. Yo creo que sí, a lo mejor esa fue la razón por la cual en la discusión que se está dando lo pueden hacer. En algún momento con la santidad de Julio Scherer de la consejería se decía, bueno, Julio Scherer puede ser o no ministro de la, candidato al ministro de la Suprema Corte, y eso dependía si lo considerabas o no secretario de Estado. Entonces, no sé si esa sea la intencionalidad. Pero por otro lado, es muy peligroso también para los secretarios de Estado, porque están refrendando un decreto presidencial, un acuerdo presidencial, y en ese decreto, y perdón que lo diga de esta forma, pero creo que llevo razón, se está obviando el cumplimiento de las leyes, hay ley de adquisición, hay ley de presupuesto, hay un ley de responsabilidades, y el presidente en ese acuerdo les está diciendo, ustedes asignen directamente estos servicios, prácticamente con independencia de lo que la constitución, artículo 134 de las leyes disponga. Entonces, sí es un tema serio para todas estas personas, y supongo que los hizo refrendar el acuerdo, pues para que todos se sientan comprometidos con su ejecución. Ya, oye, tercer elemento, el presidente defendió su decreto, su acuerdo, diciendo que, bueno, pues él iba a ser transparente, porque los conservadores son hipócritas, no sé bien cómo se puede efectivamente hacer compatible eso, que tiene que ver una cosa con otra, aún suponiendo que sean hipócritas los conservadores, suponer que eso implica que el presidente sea transparente, me cuesta difícil seguir la lógica. Pero la otra es, y te nombró a ti personalmente, es que los Claudios y el doctor Cosío podrían meter un amparo. Te pediría un comentario sobre esto. ¿Tú estabas pensando en meter un amparo sobre el aeropuerto? No, no, no. A ver, qué bueno que me lo preguntas. Primero, cuando el presidente dice este decreto no importa sus condiciones porque la administración es transparente y es una administración la que yo encabezo muy correcta. Yo creo que el presidente López Obrador es un hombre honesto en materia de presupuesto público, pero yo no tengo la certeza de que todos los colaboradores del presidente de la república que puedan estar involucrados en el otorgamiento de licencias o permisos sean tan honestos como él. Entonces, me parece muy difícil que el presidente de la república, digámoslo así, valide, sea el valedor de todos los funcionarios de su administración pública. Aparecen con frecuencia una gran cantidad de noticias, reportajes, además bien hechos, en términos de lo que personas que están en su administración, yo no he hecho los reportajes, pero sí los he leído, se roban, piden mordidas, piden porcentajes, no hay concursos, etcétera, etcétera. Entonces, sí me parece muy arriesgado que el presidente, no conociendo a muchos de los servidores públicos, conociéndolos a otros en cierto aspecto de la vida, considere que todos por estar cerca de él, están en una condición, pues prácticamente de una pureza que no hemos visto. Esa es una parte. Déjame preguntarte, déjame preguntarte antes, oye, aunque el presidente fuera Santo Domingo de Guzmán, está sujeto a las mismas leyes de la república que todos los demás, aunque fuese un santo, José Ramón. Sí, 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 yo en eso lo entiendo, pero lo que estoy diciendo es que él cree que esa aura que tenía Santo Domingo o que puede tener él o San Francisco de Asís o cualquiera de los santos, muy piadosos y muy serios que ha habido en la historia de la cristiandad, pues una cosa son ellos y otra cosa eran las personas que llevaban los monasterios, y otra cosa eran los los acólitos, y otra cosa eran los canónigos, y otra cosa eran todos este conjunto de personas, y también de la iglesia. Yo supongo que los santos también se besaban. No te detengo más en eso. No decía, y la segunda cuestión, no, 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 porque yo digo, oiga, presuponer que el presidente es honrado, no, yo también creo eso, pero creo que está mejor el control, ¿no? Es cierto. Por supuesto, y ahí es donde los particulares, que seguramente, primero las instituciones, como ya pasó con el INAI, probablemente la Comisión Federal de Competencia Económica también pueda promover una controversia constitucional, porque desde luego se le están afectando sus facultades en toda la regulación, precisamente la competencia, esos son dos, pero los particulares que en un momento dado tú quieras acceder a una información y te digan, usted no puede acceder a esa información porque este asunto, esta obra, este este quehacer es de seguridad nacional, pues no, no creo que a nadie le satisfaga y en esa respuesta. Y segundo, las personas que en un determinado momento quieran ir a un concurso o quieran participar de una obra y les digan, usted no puede participar porque esta obra se hizo de asignación directa, y quién fue y eso no le puedo decir, pues también me supongo que se sentirán legítimamente afectados en sus intereses económicos, que por lo demás son muy legítimos, pues de eso se trata la economía mixta, que postura el artículo 25, o sea, y el 26 que hoy citó el presidente en su acuerdo, pues entonces, claro, promoverán un amparo y esperarán las resultados de ello. Oye, ¿qué es su derecho? Te pregunto a ti nuevamente, aunque tú no lo estés pensando, es tu derecho presentar un amparo contra lo que te parezca pertinente, ¿no? Por supuesto. Fíjate que eso es una discusión muy interesante. Las personas cuando promueven amparo quieren ir a un medio pacífico, racional, de solución de controversia. Si no aceptamos que las personas se puedan descender judicialmente o administrativamente, pues entonces, ¿qué solución le estás dejando a las personas? O aceptar lo que el presidente dice porque él lo dice, o pues muchas personas supongo que cada vez se sentirán más frustradas y buscarán mecanismos violentos, mecanismos alternativos, desde luego, en el sentido más peyorativo el término, para resolver sus problemas. Entonces, ¿qué hay de malo? Que las personas vayan con un juez constituido, planteen su asunto, la otra parte, normalmente el gobierno conteste, y al final de cuentas un juez dirima, ¿dónde está lo probioso, dónde está lo maligno, de un ejercicio pacífico, civilizatorio, de resolución de controversia? Eso confieso que nunca lo he resuelto. La otra cosa es que cada quien, ante la cerrazón de estas posibilidades, pues quisiera hacerse justicia por su propia mano, y ya bastante meneado está el Estado, ya bastante salpicado estamos todos en estas condiciones de violencia, como para que todavía digamos, pues no, no vaya a los tribunales, vaya al mecanismo que a usted le parezca para solucionar las cosas. Creo que no es una, no es una salida más aún en este tiempo tan convulso en el que estamos viviendo, querido Leonardo. Sí, sí, porque además hay como una especie de satanización del derecho que podrían tener los señores González, o tú mismo, presentar amparos, es decir, es que los enemigos del presidente presentan amparos, bueno, primero que él defina como enemigos a un ciudadano, no deja de ser inquietante, pero hoy hay un comentarista progubernamental decir, no, es que es una salida ingeniosa para eludir a sus enemigos, bueno, ¿dónde se ha visto que cancelar los derechos de alguien sea ingenioso, José Ramón? Y fíjate, yo también lo leí y me parece que quien ha estado haciendo sus comentarios no ha entendido. La falta de fundamentación y motivación del acuerdo del presidente es tan evidente que la probabilidad de ganar un amparo es altísima, porque cuando vaya una persona y le pregunte a alguien, oiga, ¿por qué no me permitieron participar en esta licitación? O dos, ¿por qué no me dejaron más complicado de dar, no me no me dejan tener acceso a esta información? Le van a contestar con el acuerdo, y entonces, en la disputa sobre fundamentación y motivación, competencias o no competencias del presidente, me parece francamente que es un acuerdo tan endeble, tan endeble, que hay altas probabilidades de que las personas ganen el amparo, sin que yo esté siendo invitación a que nadie lo promueva, para que quede claro. Pero me parece que en la lógica, como funcionan las cosas históricamente en México, por cierto, desde la época de Juárez, gran impulsor del juicio de amparo, esto es, son de los casos muy fáciles de ganar, yo no sé de dónde dice la gente que ha sido un blindaje espléndido, yo creo que al contrario, debilitaron todo un flanco, para decirlo así, de, en este acuerdo, y de las posibilidades de que las personas que lo hagan, ganen sus amparos. Oye, yo, 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 por supuesto, te mando mil abrazos y toda mi solidaridad, y bueno, tú eres una figura pública, has sido ministro de la Suprema Corte, y te sabes defender, pero que el jefe del estado te esté señalando desde las mañaneras, no, no te genera inquietud, José Román. Fíjate que creo que es una, hasta ahora, y así lo tomo, creo que es ahora más una condición discursiva el presidente, yo no he visto y también lo tengo que decir, ni por parte de él, ni por parte de, de los funcionarios, una, una agresión de otro tipo, o alguna otra cuestión, creo que son, hasta ahora, pues, sus condiciones verbales, yo supongo que de ahí no pasará el presidente, porque, pues, si pasara de eso, sí ya sería un abuso grande contra un ciudadano que, la verdad lo digo, lo único que estoy haciendo es opinar. Yo, al ser ministro, fui profesor de Derecho Ococional, soy hoy profesor, me siento muy contento del profesor, articulista, es decir, una persona que opina, yo creo que por eso no, no podría el presidente, o no debería ir el presidente más allá de estos señalamientos, que entiendo, como decía don Daniel José Villegas, que es parte de su estilo personal de gobernar, más allá de que, pues, pueda de repente, sí sentirse uno molesto o triste de ver que el presidente de la república ocupa su tiempo en en personas, que lo único que le dicen es, oiga, yo creo que el decreto no tiene muy buena factura jurídica, que es todo el comentario, ¿no? Un ciudadano ejemplar, José Ramón Cosío, pero bueno, pues, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros, y te reitero mi cercanía y admiración. Gracias, querido Leonardo, un fuerte abrazo con mucho cariño para ti, para toda nuestra audiencia. Cuídate mucho. Bueno, eso dice la gente, ay, total, el presidente dice, no, pues, ¿qué es el presidente? O sea, usted se imagina que, no sé, cualquier autoridad estuviera señalando el secretario de gobernación, o el secretario de hacienda, y dijera, por nombres y apellidos, estoy soñada, no se vale estar utilizando el espacio público para señalar porque no le caen lleno, porque no le gustan sus comentarios. Algún punto, creo que ahí hay un tema en el cual es preceptivo pedirle al presidente, pues, que considere, ¿no? El que no es un ciudadano como cualquier otro. Estamos hablando del comandante de las fuerzas armadas. Dice, el que nada debe, nada teme, sí, pero que te señale el presidente, no es en absoluto tranquilizador. Bueno, José Ramón Cosío es una gran figura, y entiende todo esto. Yo, yo no agrego nada más. Saludo ahora, Ángel García Lascurain, él es presidente nacional del IMEF. Presidente, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches, gusto saludarte. Oye, pues, te pido, por favor, que compartas con el auditorio que nos escucha y nos ve en todo el país. ¿Qué lectura tienes de este anuncio? Ya se venía comentando en columnas, pero bastante sorprendente de que finalmente Arturo Herrera va para atrás. Ángel. Bueno, sí, fue una sorpresa y más a estas alturas del año, cuando está por terminar el año, que haya un cambio. Y lo más preocupante es que los mercados financieros reaccionan pues negativamente ante la ausencia de información comienzan a llenar los huecos de información con especulaciones y eso afecta el rumbo de los mercados financieros, del tipo de cambio, de los valores que se cotizan. Entonces, mientras más dure la falta de definición, pues va a tener un impacto negativo sobre las variables financieras de México. Y ahora, pues, está por verse quién será la persona sustituta a la designación de Arturo Herrera y cuál es su perspectiva respecto a la, no solamente a sus credenciales técnicas, sino cuál es su perspectiva respecto a la autonomía del Banco Central. Ya, oye, pues esto no debería pasar de mañana, ¿no? O hay suficiente blindaje sabiendo que Alejandro Díaz de León todavía tiene mandato hasta finales de diciembre, Ángel. Bueno, el Banco Central es una institución muy sólida, tiene procesos administrativos y de toma de decisiones muy sólidos, tiene una junta de gobierno en la cual se vota por las decisiones. Me parece que las decisiones de política monetaria de que a final del año están blindadas. La especulación se da más allá de enero, cuál será el rumbo del del Banco Central, cuál será la perspectiva del del de quien presida la junta de gobierno hacia adelante sobre temas centrales, ya decía, como la autonomía del Banco de México y también respecto al mandato del Banco Central que puede ocurrir hacia adelante, en la designación del sustituto o sustituta, pues mandarán señales muy claras en en ambos sentidos. De todas maneras, por ley está definido quién puede y quién no puede o debe reunir determinados requisitos para ocupar ese cargo, Ángel. Sí, por supuesto, necesita ser pues una persona reconocida, un economista reconocido, que tenga conocimientos, por supuesto, en la materia, un conocimiento en la materia, habrá seguramente un debate por ello, pero dentro del contexto de quién podría tener las competencias técnicas generales, pues también están las preferencias respecto a la gestión del Banco Central en esos temas tan relevantes que comentaba, ¿no? La autonomía, el posible doble mandato del Banco Central y cuál sea la vinculación con con el poder ejecutivo, lo más grave me parecería que es que quien sustituya al gobernador del Banco Central tenga una inclinación por favorecer uno u otro proyecto político, ¿no? Que no tome las decisiones con una pura fundamentación técnica, sino para favorecer algún proyecto político, sería lo más preocupante. ¿Esperarías que se aclarara por qué razón se en este caso se decidió no ratificar a Arturo Herrera o deja de ser importante ya ese tema? Pues yo creo que es secundario, este estará también implícito en las en las características de del sustituto sustituta, cuáles sean las diferencias respecto a lo que ofrecía Arturo Herrera, podremos leer ahí, si no directamente entre líneas, cuál es la preferencia de pues del poder ejecutivo para para encabezar el Banco Central, pero me parece que ya pasa a ser un tema secundario. Habrá efectivamente que ver mañana, qué explicaciones nos dan, Ángel, pues pendientes estaremos de ese tema en particular, que creo que sí merece una pues una lectura muy detallada, máxime que el presidente Biden fue bastante ágil en ratificar a Powell, ¿no? ¿Qué qué opinión te merece ese tema? Pues sí, ese, como decía, es preocupante que se deje a la deriva el rumbo a los mercados financieros y una decisión tan trascendental para el rumbo de la de la economía mexicana y más en el contexto actual cuando ha habido una serie de señales pues complejas el el anuncio de de lo que ocurrió ayer, ¿no? Para respecto a distintas iniciativas, la iniciativa de reforma eléctrica y también ahora los procedimientos para la la aprobación y la implementación de proyectos de infraestructura gubernamental es un conjunto de de señales que son poco propicias para impulsar una recuperación económica más sólida y se están dando varias de ellas en un plazo de tiempo muy corto. Eso genera nerviosismo en los mercados y por supuesto reduce la la viabilidad de México como destino de inversión. Oye, pero la la ratificación de Powell fue una buena señal. Sí, me parece que sí, da da continuidad al al rumbo también de la Reserva Federal, por supuesto, es es una señal de continuidad que que es positiva, por supuesto, es buena para México también. Muy bien. Bueno, pues sí, porque estamos en el mismo barco. Ángel, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, gracias a ti, Leonardo, buenas noches. Gracias. La música pide una sola cosa, estar. Así lo dice Raúl Zambrano en su libro El eco de lo que ya no existe. Y para Miguel Ángel Urbieta, el sonido del violín ha estado escuchándose por generaciones en su familia. Toda mi familia ha venido tocando en su mayoría instrumentos de cuerda y en especial el violín. Para mí es algo natural escuchar y tocar el violín. Al principio mi abuelito enseñó lo básico de la música, después mi papá me enseñó lo básico del violín. El músico Mateo Ruiz resalta que por su padre conoció el instrumento que ahora toca, el corno. Cómo llegó este instrumento a mis manos, eso también tiene, tiene otro culpable, porque eso fue gracias a mi padre, que él fue músico, que ya en Paz Descanse, tocaba en las bandas aquí en el pueblo, porque aquí este tenemos una gran tradición por la música. Yo de niño, pues, algunas veces lo acompañé y me gustó el ambiente, ¿no? Me gustó la convivencia que tenían. La violinista Ana Caridad Villeda se refiere a la conexión que ha tenido desde pequeña con su instrumento. Desde chiquita me enamoré del violín por su sonido, porque para mí, bueno, es la melodía de la orquesta. Una orquesta como esta, con tanta pasión por la música, a muchos de ellos inculcada desde la infancia, es que ofrece a sus cientos de seguidores conciertos llenos de energía y magnetismo. Para Grupo Fórmula, Miriam Ortega. Bueno, y seguimos, seguimos con la información y sigue la especulación de, pues, por supuesto, nombres y es normal. Hace un momento hablamos con Ángel García Lascuray, pues, cuando no hay información, todo mundo se pone a tejer con lo que tiene, ¿no? Que si cualquiera de las dos hermanas, buen rostro, Raquel, la titular, la titular del SAT, o la vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Lucía Buenrostro, que si Gabriel Llorio, que si alguno de los subgobernadores o subgobernadoras del Banco Central, que si los ven más o menos independientes. Gerardo Esquivel, bueno, pues, no tiene, o sea, tiene años como subgobernador, pero no lo suficientes para poder ser gobernador, y bueno, pues, está Sigalia Borja, que si Jonathan Hitt, bueno, pues, yo la verdad, como como dijo hoy Poniatowska, que no se arriesgó mucho políticamente, ¿no? Este, no tomó mucho riesgo, le dicen, oiga, y usted, ¿a quién ven Morena? Dicen, no, pues, yo voy a apoyar a Ebrard, o a Sheinbaum, yo aquí en el Banco Central diré, oiga, yo voy a estar con el que gane, no, no, no es una, ya fuera de bromas, pues, uno se pregunta, ¿qué necesidad hay de todo esto? Cuando han tenido meses, si efectivamente lo tenía ya el presidente, claro, pues, haber formulado en su momento una, pues, propuesta de relevo, ¿no? Y explicar por qué razón, si no era idóneo, hoy leía a mi amigo Mario Maldonado decir que se dieron cuenta que no reunían los requisitos, pero si, mi querido Mario, desde el principio sabían eso, ¿no? Igual que el decreto que han emitido, pues, que huele anticonstitucional por todos lados, pues, igual que la ampliación del mandato de 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 Saldívar, ¿se acuerda? Que desde el principio llegaron, es anticonstitucional, tardaron un año, es decir, ya lo tenemos claro, es anticonstitucional, bueno, igual estaba lo de Herrera, ¿no? Habían cerrado un ojito con el tema de los requisitos, ¿por qué? Pues, porque era un hombre que había ganado prestigio en los mercados nacionales e internacionales, pero bueno, el presidente, lo comentamos aquí varias veces, lo humilló públicamente como subsecretario de Hacienda, lo humilló como secretario de Hacienda, y cuando digo humilló, quiere decir, le llevó la contra y lo desautorizó en público, y ahora, pues, literalmente lo hace polvo, ¿no? Lo hace confeti, porque es decir, te dejaste la 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 Secretaría de Hacienda, y no vas a gobernador, te quedas ahí en el Colegio de México dando clases, o sabrá Dios qué va a hacer con él, llamativo, llamativa forma de destruir, pues, una carrera que le ha sido, pues, tremendamente cercana al presidente, y que le fue, debo decir, muy leal y adicto, pero bueno, algo ocurrió, algo ocurrió, y muy grave para que se incurra en esta inestabilidad constitucional, y al final van a decir, bueno, si las cosas salen bien, es que los críticos decían, y bueno, pues, supongamos que salen, vamos a apostar por que salga bien, ¿qué necesidad tiene de esta inestabilidad, y de toda esta especulación, cuando lo sencillo hubiese sido decir la verdad, en el momento en el que se retiró la candidatura, confirmar y decir, va fulanito, va fulanita, dejo ese tema, y vamos ahora contigo, Luis Isabel Aldame, adelante. Leonardo, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches, pues, hoy, tal como se esperaba, por noventa y dos votos a favor, es decir, por mayoría calificada, pleno del Senado de la República, designó a Loretta Ortiz, como la nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entrará en funciones el próximo doce de diciembre, una vez que concluya la gestión del ministro Fernando Franco. Hubo, por supuesto, Leonardo, votos en contra, uno de esto, sin duda, fue el del coordinador del grupo plural, Germán Martínez, quien lamentó, Leonardo, que esta designación se haya hecho días atrás, y afuera del recinto legislativo. Aquí sus palabras. En el grupo plural tenemos claro que la definición sobre la vacante que dejará el ministro Franco está tomada. Al ministro Franco le damos las gracias y le extendemos un reconocimiento por la sobriedad de sus fallos. Pero el poder judicial está en una peligrosa ruta, con sus favoritos, intereses, abogados con picaporte, exfuncionarios federales de este, y de otros sexenios, con algo más que conflictos de intereses. La reforma judicial, constitucional, y legal, del once de marzo, y del siete de junio pasados, no sirvió para nada, aunque se vendió como la más trascendente desde mil novecientos noventa y cuatro. Una de las demás recríticas, Leonardo, fue la panista Lili Tellez, quien así cuestionó la cercanía de Loretta Ortiz con el presidente López Obrador. Porque los ministros que ha mandado el presidente son sus empleados, y en la corte, a menos que usted diga que mete las manos al fuego, en la corte lo vamos a comprobar muy pronto. El verdadero cambio era ser un estado de derecho fuerte, no un estado chueco como ustedes. Y lo de parásitos no es ninguna ofensa, es una descripción clara, elocuente y específica. Los políticos de la 4T son parásitos que se están acabando al país. Ahí está Leonardo, la postura por parte de Lili Tellez, quien por supuesto, por supuesto, votó en contra de esta de esta designación, ya una vez pasado, pues, esta lluvia de críticas, la ahora ministra de integrante del máximo tribunal de justicia de nuestro país, Loretta Ortiz, se comprometió a trabajar con autonomía e independencia, y para terminar con la corrupción y el nepotismo en la corte. Es indispensable que los que integramos la Suprema Corte de Justicia, votemos precisamente de manera imparcial y autónoma. Un tribunal constitucional, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene esa principal encomienda. Los votos de su servidora siempre van a ser independientes y autónomos. Allí está Leonardo, independencia y autonomía, y es lo que promete Loretta Ortiz, que en el próximo doce de diciembre, como lo comentábamos, va a asumir como ministra la cuarta ministra en la Suprema Corte de Justicia, Leonardo. Oye, por sus votos y sus sentencias, los conoceremos. Muchas gracias por el reporte. Oye, nada más rápido, en el Senado, también mandaron esta ley, ¿no? Para crear la comandancia del Ejército y el Estado Mayor conjunto. Sí, así es, Leonardo, esta iniciativa hoy que envió el jefe del Ejecutivo, el presidente López Obrador, para fortalecer la figura del general secretario de la Secretaría Internacional, fue turnada a comisión, y se inmediatamente la oposición, pues, se mostró en contra. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días, una vez que en la comisión respectiva, la comisión dictaminadora, pues, se aborde el tema de entrada, la oposición, y también el grupo plural, pues, se manifestaron su desacuerdo, Leonardo. Pendientazos, y bueno, pues, informan que se está efectivamente disolviendo la caravana migrante, aceptaron la propuesta de el Instituto Nacional de Migración, para prioridad a los núcleos familiares y personas en condición de vulnerabilidad, ayer hablábamos de esta caravana que se formó en Tapachula. Doy ahora la más cordial bienvenida a la directora de México, Evalúa, Edna Jaime, mi querida Edna, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, me da mucho gusto saludarte. El gusto es todo mío. ¿Qué tema abordamos esta semana? Este, Leonardo, mira, antes de 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 plantearlo, me gustaría hacer un comentario sobre la selección, el proceso de designación de la nueva ministra de la corte, nos llamó mucho la atención, México Evalúa y organizaciones muy importantes, instituciones académicas, convocamos a un diálogo ciudadano. Como no está previsto, pues, en en el mecanismo de selección y aparte, pues, en el legislativo, no se abrió un espacio para que la sociedad pudiera participar, pues, se organizó por fuera y decirte que fuimos terriblemente desairados. Nos dejaron vestidos y alborotados. El único que tuvo la cortesía de avisarnos que no asistiría fue Bernardo Batis. Las otras dos, en ese momento, suspirantes, candidatas, ni siquiera se tomaron la molestia de responder. Supusimos que un no era un sí y los estuvimos esperando. Se realizó el diálogo entre estas organizaciones, pero sin ellos. Entonces, como cada, en cada proceso de designación, donde creemos que necesita fortalecerse el mecanismo, en este lo reiteramos, necesita fortalecerse el mecanismo, porque lo que está en juego es muy importante, es la independencia de la Suprema Corte de este país. Y sabemos que procesos de designación débiles o viciados pueden llevar a que la fortaleza de la Corte se vea vida, no solo porque no cuente con perfiles idóneos, sino porque la independencia y autonomía de la que hablaba la ministra recién nombrada, pues se puede también poner en entredicho. Entonces, vamos a seguir insistiendo, a lo mejor para el próximo proceso somos tomados en cuenta y podemos tener este diálogo ciudadanos, candidatos. Este, Leonardo. Mucha fe, mujer de mucha fe. Pues es lo único que se, el último que se pierde, ¿no crees? Entonces, te voy a decir que vamos a reiterar, reiterar, reiterar. Oye, haz una, haz una, haz una, haz una, haz una convocatoria para ver quién va a ser gobernador o gobernadora del Banco Central, a ver si tenemos más suerte, Edna. Pues, Leonardo, no nos, este, la verdad no me lo esperaba. Yo no sé si ya había, pues, grupos interesados en esta transición que tuvieran más información que yo, yo daba por hecho que sería Arturo Herrera, y coincido con, completamente con tu comentario de que la incertidumbre que se ha abierto es innecesaria para este país. Este, estamos viendo el movimiento del tipo de cambio. La incertidumbre no es buena, Leonardo. Ya tenemos bastante. Ya el presidente está poniendo en nuestro ambiente la suficiente como para, pues, seguir, pues, como incrementándola. La incertidumbre nos paraliza, Leonardo. Está paralizando el país, está paralizando la inversión, y y justo te quería hablar de eso, del decreto. Yo quería presentarte, pues, los resultados de un estudio reciente, un estudio de caso. Estamos, tú sabes, muy involucrados con las empresas productivas del Estado, las queremos fortalecer. Entonces, nos llamó muchísimo la atención que el presidente, no sé si fue en una mañanera, pero instruyó, instruyó al director de la CFE a comprar carbón en Coahuila, porque, pues, quería beneficiar a los productores que habían sufrido los estragos de del COVID. Entonces, pues, nos llamó muchísimo la atención y lo estudiamos. Se compraron casi dos millones de toneladas de carbón, se gastaron dos billones, dos mil millones de pesos en esto, Leonardo, y, pues, se atropellaron todas las reglas, Leonardo, todas las reglas para la compra, las prácticas anticorrupción de la empresa. Tienen una política anticorrupción que no la conocemos, todo se atropelló. Quien toma esas decisiones es la empresa y su consejo de administración, no el presidente desde el púlpito de la mañanera, pero sí fue, tomó el dedo, dio instrucciones, y se realizó atropellando todas las prácticas. Pero decirte que esto queda como un juego de niños, de kindergarten, frente al decreto... ¿Al lado del acuerdo este? Al lado del acuerdo que se acaba de publicar en el diario oficial de la Federación, Leonardo, es preocupante por todos lados, atropella muchos derechos. Decirte que me parece, Leonardo, que el presidente piensa que está en un país con súbditos y no con ciudadanos y con organismos del Estado, autónomos, que tienen el mandato de tutelar algunos derechos. Entonces, creo que habrá una reacción importante, que se va a impugnar, se va a interpelar, pero sí me llama mucho la atención, Leonardo, cómo el presidente está escalando su desafío. Ningún presidente se había atrevido a tanto. Bueno, después de la nacionalización bancaria, ningún presidente se había atrevido a tanto. Tú te puedes imaginar al presidente Calderón catalogando la estela de luz como un proyecto de seguridad nacional. O al presidente Peña, el tren elevado diciendo, pues lo voy a clasificar porque necesito concluirlo. Sí se están traspasando. O a Fox con su aeropuerto. O a Fox con su aeropuerto, Leonardo. Así podemos irnos hacia atrás y me parece que está escalando en su desafío. Para aquellos que pensábamos que el segundo término de su mandato, pues a lo mejor nadaba de muertito, cambiaba de actitud, este, pues no está escalando y creo que va a ser así hasta el último minuto de su gobierno. Entonces, la pregunta, Leonardo, es si las instituciones del Estado mexicano que tienen el mandato de control del poder van a poder hacer su trabajo. Eso es un caso que va a llegar a la corte. El corte, la corte tiene una agenda abultadísima de temas pendientes, que necesitamos que se active. La corte ha estado... Y te meten... No, no, y te meten ahí un lío en el máximo, en el máximo nivel. Lamentablemente nos tenemos que ir. Sí. Y bueno, pues que registramos, por supuesto, tu comentario. Te mando mil abrazos. Yo también a ti, Leonardo, que estés muy bien. Muy buenas noches. Adiós. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.